La Fiscalía General de la República ha solicitado 8 años de cárcel para el ex presidente de la FEDEFUT, Reinaldo Vásquez, por el delito de apropiación ilegal de cuotas laborales, en prejuicio de más de 200 empleados de dos empresas. Según la acusación, los hermanos Vásquez, como propietarios de la empresa Movilia y Moblex, retuvieron más de 300 mil dólares de AFP y seguro social a sus empleados, pero nunca pasaron estos fondos a las administradoras. Además de eso, se está solicitando que se condene civilmente a depositar las cuotas en las AFP y en el Seguro Social y en el ICFA por la suma que ya se estableció mediante una pericia contable. Ha sido dentro del proceso a través de la prueba, tanto documental como testimonial, ¿verdad? La testimonial a través de las planillas que ellos presentaban a cada una de estas instituciones y testimonial porque existen trabajadores de la misma fábrica, tanto los que operaban en la fábrica como de oficina, quienes van a ratificar dentro de la vista pública que en efecto eran las personas responsables y que ordenaban las retenciones de estas cotizaciones y que no se remitieran a estas instituciones. El abogado defensor de Vásquez aseguró que los responsables de ese delito podrían ser subalternos administrativos de su cliente. Anteriormente, el imputado había pagado una fianza para poder ser juzgado en libertad. El mensaje dice un monto, en el proceso sale otro monto, así que no le puedo dar el monto exacto. El responsable es que en una empresa, acuérdese que hay un organigrama laboral, hay pagadores, tesoreros, planilleros, entonces hay que deducir responsabilidades. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Vásquez, quien está siendo requerido por la justicia estadounidense por el caso de la corrupción en FIFA. No obstante, Vásquez no podrá viajar hasta que se termine sus procesos en el sistema judicial salvadoreño y en caso de una condena, sería la Corte la encargada de determinar si cumple la pena en el país antes de ser extraditado. El ex directivo fue sobreseguido recientemente por el delito de estafa por cerca de 195 mil dólares, en el tiempo en el que fue representante legal de una tienda de muebles. Para Informa TVX, Gabriel García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!